La Gaceta llegó a Tokio, al corazón de Japón, una de las ciudades más pobladas del mundo. Estamos recorriendo la zona de Yosuya, es una zona importante, comercial y también con muchos edificios estatales. Se dice que esta zona es mucho más resistente para los terremotos, entonces desde hace algunos años ya muchos edificios oficiales se trasladaron a esta zona. Estamos a menos de 24 horas de aterrizar en esta ciudad maravillosa, y les voy a contar tres cosas que me llamaron la atención desde que llegué. La primera, el tránsito. Ayer era feriado, pero ya se ve mucha actividad, ya se ven personas que llevan a sus trabajos, muchos de ellos en bicicleta, miren, acá encontramos estacionamiento de bicicleta, muchas de ellas sin candado, y después hay algunas bicicletas ya con parquímetros. Pero les quería contar, el tránsito, pese a que sea una de las ciudades más grandes del mundo, no es una locura. La mayoría de la gente va a su trabajo en sistemas de transporte público, ya sea el tren o el subte o el metro. Es gigante la infraestructura que tienen para el metro. La segunda cosa, los barbijos. Seguramente ya vieron en películas o vieron en fotos, porque los japoneses usan mucho barbijos. Ya desde el aeropuerto tomamos un vuelo que vino de Houston hasta Tokio, ya veíamos japoneses con barbijos. Y nos preguntábamos si los japoneses tenían miedo a contagiarse de enfermedades, por eso que usaban los barbijos. Pero no, es todo lo contrario. Los japoneses usan barbijos para no contagiar a otros. Ya, de entrada, estamos viendo algunos aspectos centrales de la cultura y el pensamiento japonés. Y lo último, después de caminar por esta avenida, que es la avenida de Shinjuku, una avenida más importante de esta zona, buscamos comidas. Más allá del sushi, buscamos más platos tradicionales, como platos calientes, que podrían incluir carnes, pollo, o algunas cosas picantes o aridulces. Y nos encontramos que no es tan cara la comida como uno podría pensar. De hecho, el transporte tampoco es caro, la telefonía tampoco. Y nos dimos que, por ejemplo, con 1000 yenes, como mucho, podés cenar, podés comer un buen plato. Y acá la bebida es gratis, siempre y cuando no sea la bebida alcohólica. Así que la verdad, no es una locura venir y pasear por esta zona. Les voy a mostrar, antes de cerrar la transmisión de este video, que estamos en una avenida muy transitada, pero si nos metemos por uno de los pasillos de Tokio, es decir, por las calles perpendiculares, vamos a encontrarnos, voy a cambiar la cámara, vamos a ver que nos encontramos con callecitas ya casi vacías, con poca gente, llena de lugares de platos tradicionales, y un Tokio mucho más clásico. Vean que muchas veces en las provincias del norte renegamos por los cableados que no están bajo tierra. Bueno, acá no hay ningún problema, es parte del paisaje japonés. Mucho lugar de comida donde vienen las personas que trabajan en alguna de las oficinas y eligen esta zona también para, bueno, para descansar y comer. Lo último que les cuento, estamos a más o menos 10 cuadras del Palacio Imperial, el lugar más importante que tiene Tokio, y es como el centro de la ciudad. Nosotros estamos ahora en la zona oeste, y Ginza, por ejemplo, el lugar más exclusivo de Japón, está hacia el este. Vamos a ir en nuestros días al Palacio Imperial, vamos a ir en nuestros días también a Ginza, pero bueno, los invitamos a que sigan este recorrido por Tokio, una ciudad que nos va a ir despertando y generando muchas sorpresas y contradicciones, cosa que uno venía pensando y que de pronto se da, se sorprende, aunque no es tan lejano como uno piensa, pero sí se notan muchas diferencias culturales, sociales, a la hora de caminar simplemente por una avenida japonesa. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima salida.